Este sábado en Insignia, el Ministerio de Defensa y el Comando General inauguran el Parque Museo Fuerzas Militares de Colombia. En un entorno de naturaleza con la mejor exhibición de nuestras Fuerzas Armadas. Insignia, el programa del Comando General de las Fuerzas Militares. Sábado 25 de junio, 5 pm. Canal Institucional. Un panorama nuevo.